¿Qué es para los empresarios o los que en verdad quieran participar, sobre todo en insumos con el gobierno federal? Correcto, mira, el Programa Nacional de Infraestructura del 2014 al 2018 tiene un fondo por 7.7 billones de pesos, de los cuales el 60% aproximadamente corresponde a infraestructura no energética. Esa es la parte que queremos nosotros que los empresariados mexicanos participen con un porcentaje de insumos nacionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la construcción y en este caso la infraestructura del país, que es nuestra infraestructura derivada de nuestros ingresos y de nuestro pago, de nuestros impuestos, debe de ser el detonante económico para generar crecimiento económico. Esta iniciativa pudiera generar hasta un 4% de incremento en el Producto Interno Bruto, si el porcentaje total fuera nacional, que evidentemente habrá que ver cómo la logramos sacar con los compañeros diputados, pero puede generar hasta 2 millones y medio de empleos directos y 1.200.000 de empleos indirectos. Abarca a 37 de los 73 sectores económicos del país, es decir, más del 50% de la población económicamente activa se vería impactada de manera directa o indirecta con esta iniciativa. Los equipos de construcción, usted dice, son 37. En realidad la construcción ha sido una de las palancas importantes en el desarrollo interno, pero podría ser mucho mayor con esta iniciativa de ser aprobada por los partidos políticos. Es correcto, incluso volteando a ver a nuestro socio comercial de Estados Unidos, cuando ellos tuvieron problemas de crecimiento económico, que ahí fue lo que hicieron, impulsaron el crecimiento interno a través de los programas de infraestructura, generaron una bolsa y a partir de ahí empezó a despegar la economía. Es justo lo que estamos nosotros solicitando, hagamos esto en México con los fondos que ya tenemos, derivado de todas las reformas que hubo en la legislatura pasada. Hay mucho dinero en el programa nacional de infraestructura, entonces lo que queremos es detonar la economía a través de la construcción, pero de la infraestructura nacional que finalmente es nuestra. Cuando hablamos de esto, desarrollo interno, por supuesto, es autonomía de cada país, sin embargo el tratado libre de comercio que tenemos con Estados Unidos también tiene algunas trabas. Esto no podría ser una política de espejo, podríamos llamarle así, para evitar sanciones por parte de los norteamericanos. Es correcto, mira, lo primero es que la infraestructura de un país no es objeto de comercio, la infraestructura es propia de cada país, entonces no se estaría dando el condicionante de la violación del tratado, no es un libre flujo de una mercancía. Lo segundo es, yo soy abogado y lo que nos dice la materia legal, lo primero es el principio básico es de igualdad, si ellos lo pudieron hacer nosotros también lo podemos hacer sin ningún problema. Y tercero, tampoco los estamos excluyendo, lo único que estamos diciendo nosotros es que haya un porcentaje de contenido nacional en estos insumos que ellos al venir como proveedores tendrán que adquirir aquí, o sea no es una exclusión a nuestros socios comerciales. Sí mencioné en mi iniciativa, en la exposición de motivos, el tema de los BRICS, las BRICS están haciendo prácticas que van contra la naturaleza del libre comercio, pero lo hacen incluso violentando la ley. En este caso los Estados Unidos no, ellos crearon un programa y nosotros lo único que estamos haciendo es replicarlo, por decirlo como lo mencionaste tú correctamente, como si fuera un espejo. Nos importa mucho la infraestructura, de hecho hay sectores del país que han estado perdiendo empleo por la importación ilegal o que hacen de manera cruzada, concretamente en este caso el acero de China. Entonces nosotros nos interesa mucho promocionar y incentivar el crecimiento económico del país a través de iniciativas estas, el dinero es de nosotros y está aquí, no tenemos que buscar otro lado, esperar a que venga la solución, la solución está aquí, podemos autodeterminarnos en vez de buscar una solución del exterior. Última pregunta diputada, creo que la más sencilla y más difícil de responder. ¿Ya empezó el cabildeo o habrá alguien que se oponga a esta iniciativa que beneficiará a mucha industria? Mira, es muy difícil que alguien se oponga, también tenemos que entender y actuar con un sentido de racionalidad. La Secretaría de Economía en este caso tendrá que fijar algunos criterios en las negociaciones que hagamos aquí dentro de los diputados, pero al final de cuentas ha sido bien recibida, compañeros de otros grupos parlamentarios me han pedido la iniciativa para leerla, y creo que todos estamos en la misma lógica, lo que necesitamos ahorita es incentivar el crecimiento económico del país, y gana todo el mundo, no es un tema que gane el PRD o que gane el país, gana el país completo, entonces no creo que vaya a haber mucha oposición a la iniciativa, probablemente va a haber alguna base de a cuánto sería el porcentaje de los insumos nacionales, pero si no estoy mal informado, en la reforma energética se considera un 25% de insumos nacionales, entonces en este caso me parece que es una iniciativa muy noble, beneficio del país, e incluso mi posicionamiento, más allá de una crítica, es una propuesta de solución para generar un crecimiento. Gracias por ver el video.